Ya anunció el cambio, ya anunció que ya se va. Se había hablado de cambios anteriormente, ¿vienen más todavía? Estamos en el proceso en el que se había comentado de evaluación. Naturalmente estamos por vivir el próximo año también un proceso electoral. Habrá que ver quienes deseen participar, pues tendrán que hacer de su conocimiento el deseo de aspirar a alguna candidatura y están algunos que por cuestiones, como lo habíamos platicado, de desempeño, de estrategia, meramente de la funcionalidad del gobierno, pues tendrán que de la misma manera anunciar la separación del cargo. No tenemos todavía al menos ningún documento, ningún oficio que los acredite a que dejan el puesto. En el primer momento en que sea así, pues se los haremos de su conocimiento. Yo espero que a partir del mes de enero se puedan ya estar dando a conocer los nuevos cambios en caso de presentarse. Lo sabrán naturalmente. Y yo creo que va a ser el mes de enero o a menos de que se pongan de acuerdo. Ahorita precisamente tendremos una reunión que así se decía, que sea antes de que concluya este año, pues también así mismo se los estaremos a ver. Pero ahí vienen los cambios. Se habla de, bueno, aparte del Instituto de Educación, de Agricultura, de Desarrollo Social, del propio turismo. Se hablan de varios. Como le digo, hasta ahorita no hemos tenido ninguna notificación por parte de ninguno de los titulares actuales y tampoco he recibido algún comunicado o algún mensaje de parte de la gobernadora que estos cambios estarán por presentarse. Vendrán naturalmente, ya vienen, pero todavía no tenemos confirmados ni los nombres ni las áreas que estarán teniendo estos cambios en los próximos días, semanas o quizá un mes. Ayer vi una propuesta que te mencionaban en el equipo de Xochitl, bueno, como ideal para integrar el equipo de Xochitl. La verdad es que habrá que hacer ahí una valoración. Estamos ahorita nosotros concentrados completamente en el acompañamiento a la gobernadora Tere Jiménez y si el día de mañana hay la posibilidad, la oportunidad y en nuestras manos está el poder apoyar un proyecto que pueda sacar a México en el lugar en donde está, pues sería el primero a levantar la mano con mucho gusto.